Hola niños y niñas, familia, hoy vamos a repasar el tema 6 de matemáticas, antes de irnos de Semana Santa. No sé si va a ser último o no, pero el siguiente tema, vamos a estar muy divertido, van a ser decimales y vamos a estar con tiendas, sobre todo con tiendas. ¿Por qué con tiendas? Porque se puede aprender con dinero ficticio, que serían las... Suma, resta, división, divisiones con decimales, pero hoy no estamos dando decimales, estamos dando la segunda parte de la fracción. Así que todo el mundo abre el libro por la página 97. ¿Alguien lo tiene ya abierto? Irina, lee tu plan de trabajo. Con tu plan de trabajo, aprenderás la fracción como división, la fracción equivalente a un número natural, la fracción equivalente, los números listos, la suma de fracciones con igual denominador y la resta de fracciones con igual denominador. Bueno, usted está chupado. ¿Cuántos puntos tiene este tema? 6. 6. 6. 6. Pues todo el mundo hace... ¡Ay, pero que me he bocado! Yo he puesto 4. Pues bórralo. ¿O a lo más largo? No, hay que botar la pantalla. A ver, cogemos, se ve bien el vídeo, se ve con transparencia o con reflejo. Se ve bien. Se ve bien, ¿no? Se ve bien. Ya va guay. Se ve horrible esto que no vi como... Primer punto del tema, la fracción como división. Pues ponemos aquí, uno. La fracción como división. Segundo punto. ¿Cómo se ve, Mayrina? La fracción equivalente a un número natural. Vale, la fracción es... Equivalente a un número natural, ¿no? Siguiente punto, Irina. La fracción equivalente. Así, tal cual, ¿no? Sí, tal cual. La fracción es... Equivalente. Equivalente viene de X. ¿Y X qué es? Arreglado. Y... Equilátero. Y... Igual. Igual. Muy bien, X significa igual. ¿Qué era equilátero? Igual, lado, 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 igual. Es muy bien, Vaya. Siguiente punto. Irina. Los números. Los números. Yo estoy poniéndolo sin empezar con el determinado. Listo. Vale, ponelo. No pasa nada. Listo punto. La suma de fracciones con igual denominador. Bueno, vamos a poner la suma con igual denominador. Igual que yo. Y luego la resta. Y 6, la resta. Con igual denominador. ¿Dudas? ¿Dudas? No. Pues bien, empezamos con el primer punto del tema que es la fracción como división. Mirad, cuando nosotros tenemos... Bueno, vamos a leerlo mejor. Eh, Isabel, lee. Una fracción... Una. El siguiente paso. 98. Ven, campeona. Vamos. Vamos. Una fracción también es una forma de indicar una división en la que el numerador es el dividendo y el denominador es el divisor. Bien, por lo tanto, es lo mismo lo que te está diciendo que esto es lo mismo que esto. Ya está, eso es todo lo que te está diciendo. No te está diciendo nada del otro mundo. Bien. O sea, por ejemplo, si pones una fracción, el numerador es el numerador en el dividendo y el 5 en el dividendo, ¿no? Sí, exactamente. O esto también es lo mismo que esto. Ah. Que es lo que tú me estás diciendo, ¿no? Efectivamente. Los dos puntitos es dividir. Esto es dividir. Y la rayita en medio también es dividir. ¿Vale? Voy a hacer la división. Como quieras. Si quieres la podré hacer. Me sale 0 con 4. No me sale. 0 con 4 me sale. Vale, vale, vale. ¿Doda? ¿Con esto? No. No. Fantástico. Vamos ahora con la fracción equivalente a un número natural. ¿Qué quiere leer, Ariadna? Lea. Una fracción... Una fracción es equivalente a un número natural si la división del numerador del numerador es exacta. Claro. Pero el consciente es el número natural que es el número natural. Claro, a ti te dan, por ejemplo, 15... 15. Y tú dices, venga, vale. ¿Qué puedo hacer? Dividirlo. O así, o así. A mí me gusta personalmente esta. Es la clásica, ¿no? Pues vamos a poner la clásica. ¿Qué tal la del 5 me da 15? La del... ¿Quién ha dicho 2 por ahí? La del 3. La del 3. Es que pensaba, es que... ¿Y cuál sería el resto? ¿Hola? 0. 0. Cuando el resto te da 0, entonces sí podemos decir que esta fracción es un número natural. En este caso sería... 3. El 3. O sea, la carita. Bueno, como siquiera la vamos, sí. ¿La solución? Si tú te pusiste un mal. Dale otro ojo. Cuando tiene el resto 3, digo, el resto 0, entonces sí es una fracción equivalente a un número. Y ahora diréis, vale, profe, ¿y qué pasa cuando es 18 quintos? Pues que como al dividirlo no me da el resto 0. ¿Lo ves que no me da? No. Entonces no se puede convertir de fracción a número natural. Porque en vez de natural sería un número decimal. ¿Cómo sería esto? Pues haríamos el truco del 0, ¿no? Efectivamente, muy bien. Ponemos la coma. 0, 6, 3, 6. Y así es un 6. Entonces, 3 con 6 no se considera natural, se considera decimal. A mí lo que me interesa es poder dividir para tener un número natural. ¿Bien? ¿Lo habéis entendido o no? ¿Hay alguien que no lo esté entendiendo? No. Qué bien, maravilloso. Pasamos, venga. Elvira, lee fuerte y claro. Vamos a dejar poco tiempo con el sonido. Eh, venga, pa, vamos. Dos o más fracciones son equivalentes si representan la misma parte de la unidad. Claro, claro. ¿Qué estás diciendo? Oye, dos tercios y diez. Esperate, no. ¿Estos son equivalentes? Sí, sí, sí. Sí. ¿Por qué? Aparte del truco, como dije, de los Power Rangers, ¿con lees los Power Rangers? Sí, sí, sí. Bueno, aparte del truco que yo hice con el señal de los Power Rangers, es porque si hago productos cruzados, me da lo mismo. ¿Es lo mismo dos por quince que tres por diez? Sí, sí, sí. Sí, pues como dos por quince es igual a tres por diez, este me da treinta, y este me da treinta, al ser igual en los productos cruzados, entonces estamos entre dos fracciones, equivalente. Para que entendáis el concepto de equivalente, os diré que si es dos cuartos y cuatro octavos, por ejemplo, parto de una misma figura, tanto en un caso como en el otro, ¿lo veis o no? ¿Cuántos casos tiene que haber? Cuatro. Cuatro. Y de esas cuatro particiones, ¿cuántas cojo? Dos. Pues de cuatro, uno, dos. También puedo usar el truco de multiplicar. Sí, también. En el mismo lado. Eso no había entendido que hay que ser dos cuartos. Y ahora, ¿cuántos casos tengo? ¿Cuántas porciones va a haber? Ocho. Ocho. Y de esas ocho voy a coger cuatro. Bueno, lo que hago es dividir esto. ¿Lo veis? Tienen que estar todas iguales, si no, no sirve, ¿vale? Y ahora, de ocho cojo cuatro. ¿Cuántas por cuatro? Y ahora... Es lo mismo, pero... Si yo me fuera lejos, me voy a ir lejos. Si yo me veo lejos, lo veo lejos, veo que representa lo mismo, ¿sí o no? Sí. Sí, claro que sí. Hombre, a ver, va a salir un poco de otorquía, pero por lo demás bien, ¿no? Sí. Entonces, como esto representa lo mismo que la de al lado, la izquierda que es la derecha, entonces se llama equivalente. ¿Dudas con eso? No. Muy bien. Pasamos a la izquierda. Muy bien. Pasaremos los números mixtos. Yo no tengo el libro. No te preocupes. Pasaremos los números mixtos. Papá, mamá o a quien sea, a veces nos pedimos una mixta. ¿Qué es una cerveza mixta? No, no sé. Cerveza con limón. Cerveza con limón. Cerveza con limón. Muy bien, José Antonio. Pues fijaros. ¿Qué quiere decir cerveza con limón? Que hay una mezcla. Mixta viene de la palabra también. En inglés que significa mis... 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 ¿Qué es eso? Mixta significa mezcla. Sí. ¿Vale? Una mezcla. ¿Por qué vamos a mezclar números con... Con... Fracciones. Fracciones. Pues vamos a verla. Lee, Lucía. Lucía. Un número mixto está formado por un número natural y una fracción propia. Bien. Vamos a ver lo que ha pasado aquí. Si ponemos 15 sextos... Vamos a pasar esto al número mixto. ¿Cómo hacíamos eso? ¿Os acordáis? Ah, 2 y 3 sextos. 2 y 3 sextos. ¿Pero por qué? ¿Dónde lo sacas? Porque mira, porque el 2 lo saco del 12 sextos y lo que queda, pues lo pongo. Lo que me sobra. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vale. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cuál era nuestro truquillo? Me caigo y me levanto. ¿Me caigo y me levanto? En este caso no era me caigo y me levanto. La cuestecilla. Sí, la cuestecilla. La cuestecilla, ¿no? Sí. ¿Pero qué hacíamos con el 15 sextos? ¿Lo dividíamos o qué hacíamos? Pensad. ¿Lo dividíamos? No. 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 Lo dividíamos. Lo dividíamos. Vale. Os digo otro truco. A ver. Sí. Espera, espera. ¿Cuántas figuras hay que hacer de 6? 15. Vamos a ver cuántas. Sería de 6. 2. 1. 2. No, 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 3, 3. 2. 3. ¿Entendéis ya el concepto de mixto? Sí, pues ya tiene ahí el 12. Vale. Ya tengo 12, pero como tengo que llegar a 15, me haría falta de otras figuras tenerlas incompletas. Completa. 2 enteros. ¿Qué sería? 2 enteros. Claro. 1 entero. 2 enteros. ¿Y la mitad? No, la mitad no. ¿Y la mitad de ellos? Sí. Sí, 3, 3, 3. ¿En la mitad, seguro? 3, 3. Correcto, la mitad. Muy bien, así me gusta. Me gusta que te refiendas, que digas, sí, esto es así, muy bien. ¿Vale? Entonces sería 2 enteros. Y 3. Y 3. Y 3 sextos. ¿Más o menos? ¿Lo había entendido eso? Entonces sería 2, 3 sextos. Ese sería el número mixto. Ya. Oye, me gusta. Efectivamente, el truco de la cuestecilla. ¿Qué le había dicho antes? Miguel. Muy bien, el de la cuestecilla. Pues si yo tengo el truco de la cuestecilla, me voy a poner, por ejemplo, 15 sextos. No, otra vez no. 15 medios. Si yo hago 15 medios, lo que hago es pasarlo a la división normal. No, yo no. ¿Vale? Y ahora, Lindsay, ¿cuánto sería 15 entre 2? 30. ¿Quién está? ¿Quién está entre 2? Entre 2. ¿Quién está ahora del 2? Me da 15. O un poquito menos. 30. ¿La de? 7. Muy bien. ¿La ha escuchado? Porque lo entiende. Lo entiendo. ¿Eh? ¿Lo entiende? Vale. La de 7. Y además no me paso, ¿no? 7 por 2. 14. 14. 14 al 15. 1. 1. Y ahora, ¿el truco de la cuestecilla cuál era? Era. Parto de aquí. Me voy a la izquierda. Y luego subo, ¿no? ¿Me acordáis de eso o no? No. ¿Ya se os olvidaba? Pues es que no había estudiado nada para el examen. Entonces sería, esto es igual, el 7 lo pongo aquí, y ahora el truco de la cuestecilla vamos a subir del 1 al 2. Bueno, se nos ha dicho que no hacía falta estudiar. Bueno, estudiar, es que falta practicar. ¿La había entendido ya la cuestecilla o no? ¿Cómo sería este con el truco de la cuestecilla? ¿Cómo hacerlo gráficamente? Pues lo divido igual. ¿Qué te habla del 6, me da 15? Un poco menos. De la tabla de 6. Que le dé 15. 15. 6 por... Muy bien, el 2. ¿Y cuántas mesuras harían? Pues ya está, ya lo tenemos. Truco de la cuestecilla, plin, plin. ¿Sería entonces, ya que era? Sería 3. El 2, muy bien. ¿Y ahora? Ah, el 2 y 6, no, 3 sextos. Eso sí. Ten cuidado con el orden, ¿vale? 2, 3 sextos. ¿Dudas? No. Maravilloso. Baby, ley. Vamos con el siguiente punto del tema, que es la suma. Bueno, suma la tontería campestre. Pero bueno, rápido. Rápido. Para sumar... Ya tengo. Para sumar 2 fracciones. Más fuerte. Para sumar 2 fracciones. O sea, de igual denominador se suma entre los numeradores. Chupado, ¿no? ¿O acordáis cuando hacíamos el paso de ti? ¿Sí o no? Sí. Pues esto es lo mismo que el paso de ti. Tú tienes que el denominador es el mismo. O entonces lo dejo tranquilo. ¿Lo veis? Y ahora hago un paso de ti. Y sumo... 8 más... 8 más... 2. Especería. 10. Y ya está, he terminado. Esa es todo. No tiene nada, ¿no? Pasamos a la recta. Vale. Martina, a la recta. Para restar 2 fracciones, el orden denominador se restan los numeradores y se dejan en los denominadores. Pues lo mismo, hacemos un paso de ti, pero esta vez es... Dando. Dando. Yo tengo 6 cuartos y aquí tengo 2 cuartos. El 4 lo dejo tranquilo y lo que hago es un paso de ti y dice que lo que hago ahora está... 6 menos el 2. ¿Y me da? 4 cuartos. 4 cuartos, que casualmente es 1. Parece que no, pero esto confunde una mejilla más que la suma. ¿Cómo? ¿La recta que confunde? Un poquito más. ¿Qué va? Tú pásate esto y resta 6 menos 2, ya está. No da igual. La suma. Pásate esto. Lo dejas ahí, tranquilo. Y ahora ya suma lo de arriba. No, no. Sumamos lo de arriba, le estamos lo de arriba. ¿Duda? Sí, empezamos lo de arriba. ¿Alguien tiene duda de algo? No. Ah, bueno. Me ha faltado una cosilla que es convertir esto a fracción, ¿verdad? Es decir, la inversa. Aquí sí era el me caigo y me levanto, ¿acordáis? Sí, ahí. Acorda que multiplicamos 2 por 3. Claro, multiplicamos esto. Y luego sumar por... Claro, me caigo primero. 1, 2, por 3. Digo, agafo a 6. 12. Y ahora me levanto. Y le sumo el 3. Es decir, me caigo 12 más 3. Le levanto. Profesor, estoy llamando tu madre. Ah, perdón. Gracias. Cosas del directo.